Este domingo, en esta semana, una entrevista exclusiva con Ligia Gómez, exgerente de Investigaciones Económicas y exsecretaria política del FSLN en el Banco Central. ¿En qué consistía el trabajo del secretario político? Movilizar a los empleados en función de las tareas partidarias, transmitir las orientaciones que recibíamos de Fidel Moreno y que venían de Rosario Murillo. Un testimonio de primera mano sobre cómo reaccionó la maquinaria del FSLN, dirigida por Rosario Murillo, ante la rebelión de abril. El presidente del Banco Central me llama preguntando qué es lo que está sucediendo y yo le digo, bueno, lo que está sucediendo es que la gente protestó por esto, pero la represión que hubo, la reacción fue desmedida. Entonces él solo insistió en decirme, no, ¿qué orientaciones recibiste de Fidel Moreno? Y la orientación que recibimos de él en la reunión que hubo al día siguiente fue, vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución. Su renuncia como secretaria política del FSLN y el testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. Por tener un salario no puede uno apoyar algo que pasó de los límites humanos, humanos, o sea, masacrar jóvenes a como se ha masacrado, torturar gente a como se ha torturado y encarcelar personas solo por manifestarse es algo que no puede uno apoyar. La historia de Carlos Silva Rodríguez, el preso político acusado por el presunto delito de derribar un árbol de la vida. Le encantaba expresarse el amor a Nicaragua, que ese no es ningún delito. Y además, las noticias satíricas en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.